hola amigos qué tal están bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal bien hoy vamos a ver cómo podemos aprender a crear un enlace de suscripción a nuestro canal de youtube un botón o una urele para que nos lleve directamente nos redireccione a nuestro canal de youtube y así todas las personas que visiten nuestro canal pues les sea mucho más sencillo el poder suscribirse con sólo apretar apretar un clic de ratón sólo suscribirse sería una ventana similar a esta la que vamos a poder crear y así evitar pues que estas personas tengan que escribir ningún tipo de código ni nada de dificultad y así poder suscribirse con mucha facilidad si quieres conocer cómo se hace este pequeño truquito vamos a comenzar bien una vez que lo primero que debemos de hacer es dirigirnos a nuestro canal a la página principal de youtube en este caso vamos a escribir nuestro nombre javier gl le vamos a dar un clic y automáticamente ya aparecemos aquí le daríamos un clic a nuestro canal y esta sería la url perdón esta sería la url de nuestro canal está de aquí arriba ok entonces lo que vamos a hacer es añadirle a esta a esta url no vamos a ir a un blog de botas notas este que tengo aquí en el escritorio y vamos a copiar este pequeño código e interacción sub espacio confirmación igual a uno lo vamos a copiar es muy sencillo y nos vamos a situar sobre la url de nuestro canal vamos a dar a copiar pegar bien ya tendríamos el enlace automáticamente nos crearía una vez que pusimos la tecla entes vamos a copiar este esta url la vamos a copiar en el blog de notas para no perderla vamos a pegar aquí ok y bien vamos a ver lo que sucede una vez que le demos a la tecla enter bien y vemos que automáticamente ya nos ha creado el enlace de suscripción a nuestro canal y lo que tenemos que hacer es copiar este enlace este enlace que tienen aquí sería copiarlo y lo vamos a copiar y colocarlo en todos nuestros vídeos de youtube en este caso yo lo tendría de esta manera nos vamos a dirigir a cualquier vídeo en este caso este vídeo hola y vemos que yo ya tengo aquí el enlace de suscripción pero como vemos yo lo tengo más pequeñito no es tan largo como este que ustedes están viendo la verdad que estéticamente está muy muy largo y muy muy dificultoso entonces lo que vamos a hacer es copiarlo y acortarlo acortar el esta url vamos a copiar y nos dirigimos al navegador aquí podemos poner acortados acortador de url es aquí lo tenemos acortador y yo utilizo por ejemplo este lo que vamos a hacer es que daríamos a crear copiamos ese enlace tan largo que tenemos y automáticamente ya nos crea un pequeño ahí lo vemos un pequeño enlace copiar ya tendríamos salvar ya lo podríamos colocar en cualquier vídeo que tengamos nosotros de youtube en este caso cualquier de los vídeos o en sus páginas web o en cualquier cosa para que sea una vez que cada persona que visite su canal le dé al enlace automáticamente ya les dirige a su canal de youtube es muy sencillo chicos espero les sirva denle like si les ha parecido bien el vídeo y nada chicos nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales chao amigos adiós yo 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 Gracias.